Señoras y señores congresistas, vamos a proceder a realizar las preguntas o comentarios que ustedes consideren pertinente respecto del oficio con el cual ha sido convocada la ciudadana Jennifer Noelia Paredes Navarro. Presidente, ¿me permite por favor? Antes de iniciar este magno acontecimiento el día de hoy, quiero pedir un minuto de silencio para los verdaderos héroes de la democracia que hemos perdido, muchos hermanos. Presidente, antes de iniciar mi participación en este lugar, por favor, antes de que se inicie, por respeto a mi persona que ha sido invitada por segunda vez a esta comisión, quiero pedirlo, por favor, en honor a todas esas familias de nuestro querido Perú. Presidente, vamos a conceder en su momento, por favor, vamos a desarrollar nosotros propiamente el desarrollo de acuerdo al procedimiento parlamentario. Yo no sé si usted está en condición, teniendo la citación para ir como investigada, perdón, como testigo, solicitar este hecho que en sí es lamentable para todo el país. Entiendo la preocupación y es la preocupación creo que de todos los que estamos en esta sala y el Perú en general, pero voy a hacer la valoración respecto de su pedido. Muchas gracias.